Hace muchos años, en aquellos tiempos en que bastaba decir una cosa para que el deseo se cumpliera, vivía un rey que tenía tres hijas muy hermosas, y la más pequeña de las tres era tan bonita que al sol le encantaba darle en la cara. Y eso que el sol ha visto muchas cosas. Cerca del palacio del rey había un bosque grande, oscuro, y en el bosque, al pie de un viejo tilo, brotaba una fuente. En los días de calor, la hija pequeña del rey iba al bosque y se sentaba al borde de aquella fuente de agua fresca, tiraba al aire una pelota de oro, y la volvía a coger. Aquel era el juego que más le gustaba. Pero una vez, la pelota de oro se le escapó de las manos, rodó por el suelo, y cayó al agua. La hija del rey la buscó, pero la fuente era muy honda, y no se veía el fondo. Entonces la niña empezó a llorar a llorar, no se podía consolar, y de pronto, oyó que alguien decía. ¿Qué te pasa, hija del rey? Estás llorando de un modo que, hasta las piedras sienten pena. La niña miró a la fuente, y vio a una rana que sacaba del agua su cabezota fea. ¡Oh, ranita! Eres tú. Pues estoy llorando porque se me ha caído al agua mi pelota de oro. No llores más, que yo te voy a ayudar. ¿Qué me darás si te saco del agua la pelota de oro? Te daré lo que quieras, ranita. Te daré mis vestidos, mis perlas, y la corona de oro que llevo en la cabeza. La rana contestó. No quiero tus perlas, ni tus vestidos, ni tu corona de oro. Quiero que tú me quieras, que juegues conmigo, que me dejes sentarme a tu lado en la mesa, y comer en tu plato de oro, y beber en tu vaso, y dormir en tu cama. Si me lo prometes, bajaré a la fuente, y te buscaré tu pelota de oro. Sí, sí, dijo la niña. Sí, te lo prometo. Te daré todo lo que quieras si me traes mi pelota de oro. Pero por dentro, la niña pensaba. Vaya con esta rana presumida. Mira que querer ser amiga de una persona. Lo que tiene que hacer es quedarse ahí en el lago con las otras ranas. Coruano y nada más. Y la rana, al ver que la niña le prometía ser su amiga, se metió de cabeza en el agua, y enseguida salió con la pelota de oro en la boca. La hija del rey se puso muy contenta, recogió la pelota, y echó a correr. ¡Espera, espera! Gritó la rana. ¡Espera, llévame contigo! ¡Yo no puedo correr tanto como tú! Pero no le sirvió de nada gritar tanto, ni decir ¡croc, croc! con todas sus fuerzas. La niña no paró de correr hasta que llegó a su palacio, y enseguida se olvidó de la rana. Y la ranita, muy triste, se metió otra vez en el agua. Al día siguiente, cuando la hija del rey estaba comiendo con su padre y con todos los de la corte, la rana apareció en la escalera de mármol del palacio. Iba subiendo los escalones a saltitos, y cuando llegó arriba, llamó a la puerta del comedor, y dijo ¡Hija del rey, la más pequeña! ¡Ábreme, que estoy aquí! La niña se levantó para ver quién llamaba, y al abrir la puerta, vio a la rana ahí en el suelo. Entonces cerró la puerta de golpe, y corrió a sentarse otra vez en su sitio, y estaba temblando. El rey, su padre, vio cómo temblaba, y le preguntó ¿De qué tienes miedo, hija mía? ¿Había en la puerta algún gigante que te ha asustado? ¡No, no! dijo la niña. No era un gigante, sino una rana horrible. ¿Y qué quería la rana? ¡Ay, padre! Ayer fui a la fuente del bosque, y se me cayó al agua mi pelota de oro. Como lloré tanto, la rana me la sacó del agua, y le prometí ser su amiga. Yo creía que la rana no iba a poder salir nunca de la fuente, pero ha venido y quiere comer a mi lado. Mientras tanto, la rana seguía llamando a la puerta, y decía ¡Hija del rey, la más pequeña! ¡Estoy aquí! ¡Abre la puerta! ¡Cumple ahora mismo con tu promesa! Y entonces dijo el rey ¡Hija, lo que se promete se cumple! ¡Abre la puerta! ¡Y que entre la rana! La niña abrió la puerta, y la rana entró dando saltitos. Siguió a la princesita hasta la mesa, y dijo ¡Levántame y ponme a tu lado! La niña no quería, pero el rey dijo que se sentara la rana a su lado. Y luego la rana dijo ¡Acérqueme a tu plato de oro, y comeremos juntas! Y la hija del rey tuvo que comer con la rana en el mismo plato, y todos notaban que le molestaba aquello. La rana comía con mucho apetito, pero la niña no podía tragar ni un bocado. Y luego la rana dijo ¡Ya he comido bastante! ¡Ya estoy cansada! ¡Llévame a tu cuarto y prepara la cama! ¡Que vamos a dormir juntas! La hija del rey empezó a llorar, porque no quería dormir con aquella rana fea y fría. Pero el rey se enfadó y dijo ¡No puedes despreciar a quien te ha ayudado! La niña levantó la rana con la punta de los dedos, la llevó a su cuarto y la dejó en un rincón. Pero la rana dijo ¡Quiero dormir contigo! ¡Si no me metes en tu cama, se lo diré a tu padre! La hija del rey se puso furiosa, levantó a la rana y la estrelló contra la pared. ¡Descansa ahí, rana asquerosa! Pero al caerse al suelo y reventar, la rana se convirtió en un príncipe muy guapo y muy fino, y se casó con la hija del rey, cuando el rey les dio permiso. Aquel príncipe le contó que una bruja muy mala le había encantado, y hasta entonces había tenido que ser rana y vivir en la fuente. Y como quería volver a su reino, después de la boda, se subieron a una carroza de oro tirada por seis caballos blancos, que tenían penachos de plumas blancas en la cabeza. Y la carroza la guiaba un criado del príncipe que se llamaba Enrique el Fiel. Enrique el Fiel había estado muy preocupado por su señor, y cuando le vio convertido en rana, se puso tres aros de hierro sobre el corazón, para que no se le estallara el corazón de pena. Y ahora estaba muy contento, y guiaba a la carroza por el camino. Y cuando pasó un rato, se oyó un ruido, y el príncipe dijo, Enrique, me parece que la carroza se está rompiendo. No señor, no es la carroza, es uno de los aros de mi corazón. Y al cabo de otro rato, volvió a oírse un ruido, y era otro de los aros del corazón de Enrique. Y luego el otro. Y es que ya no le hacían falta, porque su señor ya no era una rana, sino un príncipe como antes. Y Enrique le miraba, y se alegraba, y ya no tenía más penas. Enrique le miraba, y ya no tenía más penas.